Este debe ser que mi papá tiene pulco de mi abuela Y hasta la mencionaron, dice que es buen hijo y se anda con su mamá Solo faltó que no es enfocada No, no, no puede No puede, le sale una caja de huevo que tiene en el techo Ah, es la caja de huevo Se vio al nivel Si, si Por eso no lo enfocaron Es una cosa para el sonido Si, algo para el sonido No, diciendo para el caja de huevo No, son cajas, esas que estaban ahí Son cajas de huevo Son un acelerador de sonido ¿Sabes qué chuchas? Si, estaba Estaba como un gallo así Pero yo fíjate Yo quedo conociendo a tu entrevistado